Hola, qué gusto que nos acompañes en esta nueva sesión de aula SEMS HD. Hoy, como parte de la materia formación sociocultural, abordaremos un tema sumamente interesante, la ética y valores, en el cual podrás conocer qué es la axiología, la moral, la ética y la vinculación entre estas últimas. Así es, todo esto te ayudará al entendimiento social y la importancia de tu sentido de pertenencia, por lo cual te sugerimos que te pongas cómodo y prestes mucha atención a lo que hoy te explicaremos. ¡Comenzamos! Ética y valores. Los valores del ser humano son aquellas ideas que conforman una ética y una moral que se comparte alrededor del mundo por las diversas culturas, considerando siempre lo que es bueno y correcto. Es muy importante no dejar de lado que existen infinidad de costumbres y tradiciones distintas a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, existe una serie de valores que son universales y que hoy en día es muy importante promoverlos. En cuanto a la ética se refiere, se sabe que es tan antigua como la historia del hombre. Desde épocas remotas se tenía ideas sobre lo bueno, lo justo, el deber y la virtud, por medio de lo cual se podían determinar y justificar las acciones realizadas. En el mundo antiguo, el hombre primitivo se preocupaba por determinar lo que estaba bien o estaba mal, aplicando un conjunto de valores, principios y normas concretas, cuyo incumplimiento era severamente castigado. Empezaremos platicándote un poco sobre la axiología, la cual es una ciencia que se clasifica como una rama directa de la filosofía y se dedica al estudio de los valores. Nos ayuda a reflexionar sobre la trascendencia de estos a fin de mejorar y guiar el desarrollo humano en las sociedades. Y aunque la axiología surge a finales del siglo XIX, sus antecedentes se remontan muchos siglos atrás, en la filosofía platónica. En los diálogos de Platón y en su obra La República, encontramos los antecedentes de la comprensión de los valores. Para este célebre pensador, los valores se refieren a significaciones positivas, la idea del bien, la belleza y la utilidad. La problemática axiológica está estrechamente relacionada con la concepción del mundo y cada filosofía argumenta su propia concepción. Estaremos de acuerdo en que las interpretaciones acerca de qué es el valor varían de una filosofía a otra, e inclusive dentro de una misma escuela filosófica. Así es. ¿Y qué te parece si vemos la siguiente información para comprender más sobre la axiología y su vinculación desde el ámbito filosófico? La axiología. Palabra procedente del francés axiologie, formada con los términos griegos axios, que significa digno, valioso o con valor, y el término logos, estudio, teoría o tratado. Por lo tanto, se parte de la premisa conceptual de que la axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. Esta ciencia se aplica también a otros ámbitos y en ocasiones se llega a utilizar como sinónimo de los términos filosofía de los valores o teoría de los valores. La axiología forma parte de la ciencia de la verdad, es decir, de la filosofía, y se centra en el estudio y análisis de la naturaleza y funciones de los valores. Aunque el concepto se comienza a utilizar hacia el siglo XX, los valores ya habían sido objeto de estudio por parte de la filosofía a través de autores como Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. Entre los siglos V y VI a.C., en Grecia, los filósofos comenzaron a reconocer que existían diferencias entre las leyes y la moral de la sociedad. Sócrates creía que el conocimiento tenía una conexión vital con la virtud, haciendo que la moral y la democracia estuvieran estrechamente entrelazadas. Platón, como discípulo de Sócrates, fomentó esta creencia al establecer virtudes que deberían ser seguidas por todos. Sin embargo, con la caída del gobierno, los valores se volvieron individuales provocando que florecieran escuelas de pensamiento escéptico. Hacia el periodo medieval, Tomás de Aquino hizo la distinción entre las virtudes naturales y las sobrenaturales, pero esto bajo una perspectiva teológica. Hacia el siglo XVIII, la filosofía del valor se remonta a la adopción del concepto de valor de la economía nacional. Para Immanuel Kant, por ejemplo, hablar del valor absoluto de la buena voluntad representa una adopción metafórica del concepto de valor económico. Para el siglo XIX, el concepto de valor juega ya un papel importante en la ética de Jacob Friedrich Fritz, pero Lotse fue el punto de referencia de filosofías de valor posteriores, poniendo de manifiesto que, si la medida del valor se basa en un sentimiento de placer a través de la satisfacción de las necesidades, entonces surge una teoría de valor psicológico. Pero por otro lado, si a los valores se les concede sólo importancia y validez relativas, esto lleva al relativismo de los valores como una forma especial de la teoría relativista. Una lista muy prominente de teóricos apuntaron hacia el manejo de la virtud o el valor, como Rickert, Windelbund, Nietzsche, Brentano, Moore, Dewey, Lewis, Scheller, Hartmann y Perry. Sin embargo, el primer autor que refiere a la palabra axiología como término fue el francés Paul Lapie hacia el año de 1902, dándole un sentido restringido y empleándola para los valores de orden espiritual y trascendental, y más específicamente, aplicada a las nociones de orden moral y ético. Posteriormente, von Hartmann, hacia el año de 1908, refiere a este concepto empleado por Lapie para fundamentar sus estudios y así consolidar a la axiología no ya como un término, sino como una disciplina de la filosofía que se referiría a un sistema formal para identificar y medir los valores. Si bien cabe destacar la importancia de estos autores, no es con ellos que se inicia la reflexión sobre los valores y los juicios de valor. El estudio de los mismos se puede remontar a David Hume hacia el año de 1748, quien se preocupó principalmente por la reflexión de los valores morales y estéticos, elaborando una teoría antimetafísica y nominalista de los mismos. Pero regresemos al siglo XX. Posterior a Lapie y a Hartmann, comienzan a surgir una serie de estudios empíricos para abordar este fenómeno, obvio ahora ya desde la psicología, pero haciéndolo a partir de estudios de distintos autores como Rokic en el año del 73, Hofstede en el 91, Schwartz en el 92 e Inglehart en el 97. Estas distintas perspectivas para el estudio de los valores son generalmente interpretadas como sustitutivas, producto de las perspectivas sesgadas de análisis de los diferentes abordajes y de cómo pueden aportar considerando las particularidades de cada enfoque al estudio de la axiología, la cual se divide en dos ramas, la ética, que se define como la teoría de los valores morales, o sea, de lo bueno, y la estética, que se concibe como la teoría de los valores artísticos o de lo bello. Y ya para terminar, cabe mencionar que la axiología en la actualidad no sólo aborda las condiciones de lo positivo, sino ya también de lo negativo. Esto a través de la delimitación de los valores versus los antivalores, y cuyo abordaje conceptual implica un razonamiento crítico de la naturaleza racional del individuo en su contexto, y que habrá de abordarse posteriormente. Ya que hemos estudiado un poco sobre la axiología, hablemos ahora acerca de los valores. Claro, los valores son guías que orientan la conducta de los seres humanos. Si tenemos un claro reconocimiento de los que poseemos, ello contribuirá a tomar decisiones congruentes con lo que creemos. Los valores son normas, ideales y principios de acción que constituyen un medio de orientación y regulación de las actividades humanas como expresión del reflejo valorativo de la realidad. Cabe señalar que los valores están en relación directa con las normas de moral, las costumbres, las tradiciones y la cultura. Exacto, y están muy vinculados al orden que impone la sociedad. El individuo en su desarrollo va conformando su propio código moral. Este nace de su propia vida, de sus interrelaciones. Es fruto de la época en que se desenvuelve y puede arrastrar imperfecciones del pasado. Así es, ya que implica de manera primordial el desarrollo de los pueblos, pues la creación de legislaciones, normas y regulaciones se fundamenta en la preservación de ciertos valores. Veamos entonces a qué se refieren los valores universales y los valores personales en la siguiente información. El desarrollo humano es un proceso en donde se involucra el descubrimiento, el crecimiento, la madurez y la libertad. Representa el esfuerzo de hombres y mujeres por conquistarse a sí mismos mediante la iluminación de la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad, resultando en el amor hacia los demás. Los valores forman un perfil en el ser humano que encarna convicciones y creencias funcionales para un determinado ideal de sociedad integrada por la conducta colectiva, el comportamiento humano y los valores deseables. En una sociedad, los valores se expresan como resultado de un contexto cultural y un concepto de nación. Veamos ahora a qué se refieren los valores universales. Estos son el conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y época determinada. Pueden llegar a ser compartidos por distintas culturas o grupos sociales y se transmiten a través de la educación familiar e incluso escolar. Algunos ejemplos de valores universales son respeto, que es la consideración que se tiene hacia las personas que nos rodean en razón de reconocer sus cualidades o valores particulares. Responsabilidad. Es el deber de asumir las consecuencias de los actos que ejecutamos o llevamos a cabo sin que nadie nos obligue. Solidaridad. Es una responsabilidad mutua contraída por varias personas que nos hace colaborar de manera circunstancial en la causa de otros. Tolerancia. Es una actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes a la nuestra. Estos fueron algunos ejemplos de valores universales. Recuerda que hay infinidad de ellos. En cuanto a los valores personales se refiere, podemos decir que el aprendizaje de los valores y de las actitudes es un proceso que se lleva a cabo de manera lenta y gradual, en donde influyen diversos agentes y factores. Aunque los rasgos de la personalidad y el carácter de cada persona son decisivos en su adquisición, también es cierto que influyen las experiencias que de manera personal vivimos. El entorno donde crecemos, las actitudes que nos transmiten las personas que nos rodean, los medios de información, así como las redes sociales y las vivencias escolares. Por otra parte, los valores personales son aquellos que hemos asimilado en nuestra vida y que nos motivan en nuestras decisiones cotidianas. Todas aquellas cosas que son buenas para nosotros como seres humanos y que nos ayudan a ser mejores personas dentro de una sociedad. Hablemos ahora sobre la moral. Esta palabra se deriva de la raíz latina moralis, que significa relativo a las costumbres. Por lo tanto, la moral se define como la expresión del comportamiento basada en los valores y tradiciones de una sociedad. Así es, y hace referencia a un conjunto de normas, costumbres y valoraciones que forman parte de la tradición histórica y cultural de una sociedad. Sirve para distinguir el bien y el mal, es decir, las buenas acciones de las malas acciones. Exacto. En otras palabras, la moral es el cúmulo de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es correcto o incorrecto dentro de una escala de valores compartidos en la vida por el grupo social. Para comprender un poco más sobre la moral, es importante que le prestes atención a lo siguiente. Para iniciar el abordaje de este tema, hagamos un recorrido conceptual desde varios puntos de vista. Como adjetivo, el término moral significa que algo es perteneciente o relativo a lo que se considera como bueno a nivel social. De un modo coloquial y genérico, el término moral nos indica que algo es correcto, aceptable o bueno en relación a la conducta de la persona. Lo opuesto es lo inmoral. Moral es también un estado de ánimo de una persona o un grupo de personas. Habitualmente, se usa con un significado positivo de ánimo o confianza en las capacidades para conseguir un objetivo, aunque también puede tener un sentido negativo. Por ejemplo, la moral baja. También indica que algo no responde al orden jurídico, sino que pertenece a un concepto más amplio relacionado con los valores propios del ser humano dentro de la sociedad, como por ejemplo, obligación y responsabilidad moral. Como materia de estudio, se centra en el análisis a distinto nivel, ya sea filosófico, cultural u otros, tanto de conceptos como el bien y el mal, relativos a la conducta del ser humano dentro de una sociedad. Sin embargo, desde la filosofía axiológica, y que es el tema central a abordar, se define como el conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad, que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. La moral ha acompañado al ser humano en todas las etapas de su historia. Su contenido no ha sido unánime, sino todo lo contrario. Cada tradición humana, cada escuela religiosa, cada cultura, tiene sus propios preceptos y valores morales, a través de los cuales se expresan sus conceptos de lo bueno y lo malo. Probablemente, la moral surgió en los tiempos antiguos como un modo de organizar las comunidades y darles cierta estabilidad, pues a partir de reglas claras de convivencia y de conducta, se veía el camino político de la prosperidad. La moral, entonces, se constituye de estándares de comportamiento que predominan y guían a las personas para que puedan vivir de manera cooperativa en grupos. Es decir, se refiere a lo que las sociedades ven como correcto y aceptable. La mayoría de las personas suelen actuar en conciencia moral y seguir las reglas de sus respectivas sociedades. Las personas o entidades que son indiferentes a cuestiones de bien o mal se consideran amorales, mientras que las que se comportan maliciosamente se les considera inmorales. Mientras que algunos principios morales parecen ser trascendentes en cuanto al tiempo y la historia, como por ejemplo la equidad, en términos generales la moral no es estática. Se va transformando inherentemente al desarrollo de las sociedades y va describiendo los valores que comparten un grupo o sociedad en un punto específico de la historia, evolucionando a la par de las tradiciones religiosas, pero que hoy en día su significado sigue siendo importante en las sociedades seculares. Por ejemplo, empresas y agencias gubernamentales tienen códigos de ética que sus empleados deben respetar. A menudo se habla de un conjunto de normas morales como de una moralidad objetiva. Esto es, una moralidad puesta en práctica socialmente y que nada tiene que ver con que el individuo la zacate o no. En este sentido, sirve para distinguir entre moral objetiva, es decir, la que dicta la tradición y que no depende del individuo, y la moral subjetiva, la que tiene que ver con las decisiones propias e internas del individuo. Entonces, la moral se compone de principios que guían la conducta individual dentro de la sociedad, y mientras que ésta pueda cambiar con el tiempo, será el estándar que usemos para guiar nuestro comportamiento y juzgar entre el bien y el mal. La moral es la clave en la garantía de la paz y la convivencia social dentro de las comunidades humanas. Cierto margen de prohibición, de disciplina conductual y de valores han demostrado ser una ventaja frente a modelos sociales anárquicos, en los que la fuerza de los poderosos sea la que implante las normas sociales. Sin embargo, las sociedades más moralistas no son necesariamente las más prósperas, ni el progreso es exclusivamente conservador. De hecho, a medida que las sociedades prosperan, sus códigos morales se modifican, adaptándose a las nuevas condiciones de vida que han alcanzado. Entonces, ya que hemos visto qué es la axiología, qué son los valores y a qué se refiere la moral, ¿nos faltaría hablar sobre algo más en relación a este tema? Claro, aún nos falta hablar sobre la ética, la cual estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. La palabra ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. Puede decir que la ética es una interpretación particular que se hace de la moral y que incluso ayuda a definir criterios propios sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Aunque normalmente la ética respalda o justifica las prácticas morales, otras veces parece entrar en contradicción con estas. Entonces, ya que entendimos qué es la ética, veamos a qué se refiere la ética personal, social y profesional. Ética personal hace referencia a las decisiones que tomamos como individuos para escoger las opciones que son buenas o las que son malas, esto de acuerdo a los valores y la formación de cada persona. El desarrollo de la ética personal dentro de la niñez y la adolescencia se encamina a la toma de decisiones libres, responsables y autónomas, así como a conocer sus responsabilidades y derechos como miembros de una comunidad. Es decir, atender el compromiso que se tiene dentro de esa sociedad. Ética social. Se refiere a la conducta apropiada de las personas en un todo, más que un comportamiento individual, por lo que se interactúa con diferentes culturas. Además, este campo de la ética involucra la aceptación, por lo que las personas deben respetar los derechos de los demás, independientemente de las creencias individuales. Ética profesional. Consiste en un conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los colaboradores en una empresa u organización. Se basa principalmente en los valores universales y personales que poseen las personas y que se aplican directamente en el entorno laboral. Cabe señalar que la ética profesional se ve reflejada en la manera de actuar de los colaboradores, por lo que si alguno de ellos tiene una notable falta de valores es muy probable que realice acciones que perjudiquen tanto a la empresa como a sus compañeros de trabajo. La ética profesional busca dejar de lado los beneficios e intereses individuales para trabajar en conjunto por un bien común, fijándose siempre en el cumplimiento de los objetivos y las metas de una organización. Es decir, si a la empresa le va bien, los colaboradores tendrán estabilidad laboral, pero si se realizan acciones que la perjudiquen directamente, las consecuencias pueden afectar a muchas personas. Cabe señalar que al quebrantar de manera deliberada los valores en los que se basa la ética profesional, puede causar todo tipo de sanciones, incluso por la vía legal. Toda profesión tiene valores y compromisos específicos con los que cada colaborador debe conducirse. Es por ello que las sanciones a quienes no se apeguen a estos principios pueden ir desde la destitución de su cargo, la pérdida de la cédula profesional o incluso cumplir una condena en prisión. Hay ocasiones en las que los colaboradores pueden tener un conflicto entre sus valores éticos personales y los profesionales, lo cual puede derivar en que consideren que no están actuando correctamente, anteponiendo sus principios personales a los profesionales, decidiendo así romper toda relación con la organización donde elabora. Por todas las razones que ya hemos comentado, las empresas tienen la opción de recurrir a los test de honestidad y ética, que les permiten conocer los valores, principios y comportamiento de los colaboradores actuales y futuros. Con este tipo de acciones, las organizaciones pueden tomar medidas preventivas y correctivas, con lo que se pueden prevenir diversos conflictos éticos. Hablemos ahora sobre algunas diferencias entre ética y moral, ya que en ocasiones las personas tienden a confundirlas. La ética es una rama perteneciente a la filosofía que valora y estudia lo que es correcto o no. Además, hace hincapié en los patrones de conducta adecuados que se han de poner en práctica. Por otro lado, la moral es un conjunto de valores, normas y comportamientos aceptados por una sociedad y que sirven para estructurarla de forma correcta y fomentar el equilibrio entre las personas que la conforman. La ética y la moral son dos conceptos que se relacionan en muchas ocasiones, pero son diferentes, no son sinónimos, aunque en la vida cotidiana se utilicen indistintamente. Veamos a continuación un cuadro comparativo que te ayudará a entender mejor esta diferencia. En el lenguaje cotidiano, es muy común utilizar de forma indistinta las palabras ética y moral. No obstante, a pesar de que parecen sinónimos, tienen significados distintos en un contexto filosófico, pues existen diferencias importantes entre ambos términos y que se han venido demostrando a lo largo de la historia. A pesar de que están estrechamente relacionadas, existen diferencias entre la ética y la moral, tanto de tipo conceptual como epistemológico, y conviene no confundir entre sí estos conceptos. Pero no nos preocupemos de más, pues a continuación se habrán de presentar las principales ocho diferencias en forma de puntos clave para que todo quede mucho más claro. 1. La ética es una reflexión de la moral, donde la moral se define como un conjunto de normas que guían el comportamiento de los integrantes de una sociedad en función de su contexto cultural. Y la ética, como rama de la filosofía, es la que reflexiona acerca de estas normas impuestas por la moralidad. En este sentido, la ética determina de forma racional qué conductas son virtuosas y cuáles no. 2. La ética es universal, la moral cultural. 3. Esto se explica en que cada sociedad y cultura del mundo tiene una moral propia, pues nuestro comportamiento depende del contexto social y cultural en el que nos encontramos. Es decir, mientras que en un país árabe es inmoral que la mujer use prendas de vestir con los brazos descubiertos, en un país como el nuestro sí es moralmente permitido. 3. La ética, en cambio, no depende de ningún contexto social o cultural, pues el ejercicio de introspección respecto al acto moral es un proceso inherente al individuo. 3. La ética es normativa, la moral descriptiva. La ética, como rama filosófica, nos hace determinar si una conducta es buena o mala. La moral, en cambio, como ámbito de estudio, se limita a describir las normas de conducta a observar en una sociedad concreta. 4. La moral es predominantemente práctica, la ética, predominantemente teórica. La moral tiene un carácter práctico, pues implica obediencia. La ética, en cambio, implica la reflexión de si aquello que estamos haciendo en la práctica, es bueno o malo. 5. La ética es individual, la moral, grupal. La ética, a pesar de ser una reflexión universal, tiene una aplicación individual. Es decir, cada persona, de acuerdo a sus propias reflexiones, desarrolla unos valores éticos únicos. La moral, en cambio, no tiene este carácter individual. Es producto de un consenso colectivo. 6. La moral se impone, la ética no. La moral tiene un carácter más impositivo e incluso coercitivo. No actuar de acuerdo a los valores morales de una sociedad puede acarrear graves complicaciones sociales e incluso problemas legales. Con la ética, esto no ocurre. La ética es una reflexión sobre lo bueno y lo malo que nace de cada uno, por lo que no se impone. 7. La ética es voluntariamente consciente, la moral inconsciente. Cada persona elige qué valores éticos determinan su vida. De ahí que se diga que la ética es voluntaria como producto de un ejercicio de reflexión. Es decir, que la ética es consciente. En cambio, para la moral, nosotros no elegimos esos valores con los que convivimos y estos se nos imponen a medida que crecemos, por lo que los adquirimos de forma inconsciente. Para terminar, la moral se basa en el qué debo hacer en función del contexto social en el que vivimos. La ética, en cambio, al ser una reflexión sobre dichas reglas del comportamiento, se basa en el pensar, ¿está bien lo que hago? Es decir, la moral dice qué se debe hacer. La ética dictamina si aquello que se está haciendo es bueno o es malo. Por lo tanto, y después de analizar el contexto de interacción en cuanto a diferencias y similitudes de estos dos conceptos, se puede concluir que existe una estrecha relación entre ellos, pero no al nivel de sustituir uno por el otro, sino más bien en el sentido de que el uno complementa al otro y a partir de ello se genera el equilibrio del fenómeno de socialización bajo una condición de personalidad propia del individuo forjada por el razonamiento virtuoso. La ética y los valores siempre están presentes en nuestra vida diaria y recordando las razones por las cuales te sientes a gusto con tus amigos, sin duda la principal es por la similitud y empatía de creencias que se traducen en valores compartidos. Por eso es importante que conozcas los cuatro tipos de valores que se pueden encontrar en un ambiente organizacional. Y para poder entenderlos claramente, recapitulemos la información paso a paso. Conocer, analizar, interiorizar y ejecutar los valores dentro de un marco ético es sin duda el camino directo a la conformación de individuos armónicos. Es correcto, pues existe una estrecha relación entre las normas y los valores, pues mientras los valores reflejan las ideas, es decir, las creencias de lo que es apropiado o inapropiado, bueno o malo, correcto o incorrecto, las normas son las pautas o guías para actuar en una situación determinada. Ten muy presente que los valores son importantes, ya que apoyan a la sociedad a formar pensamientos, mundos y acciones. Así es, Karina. Cada individuo y cada organización están involucrados en tomar cientos de decisiones cada día. Y sin duda, las decisiones que se toman son un reflejo de los valores y las creencias de cada quien. Por eso, esperemos que hayas reflexionado sobre la trascendencia de los temas que hemos visto, y sobre todo, que los pongas en práctica. Si aún tienes dudas sobre este tema, puedes consultar a tu docente o escanear el código QR que aparece en la pantalla, y podrás tener acceso a más material sobre ética y valores. También recuerda que puedes visitar nuestro canal en YouTube, darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para enterarte de los nuevos videos de Aulecems HD. Además, sigue nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por Radio y Televisión de Hidalgo. La moral la construyes en sociedad. La ética la conformas a partir de tus valores. Vive en armonía. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.